Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video. ¡Feliz 2022! Espero que este año llegue con todo, con amor, salud, felicidad y con todas esas cosas que ustedes anhelan. Empezando otro año aquí, echándole ganas, trabajando para ustedes. Y bueno, el día de hoy les traigo otro caso más que espero que disfruten. Los invito a que se pongan cómodos, a que vayan por una tacita de café, un tecito, un snack, palomitas, lo que ustedes más disfruten mientras escuchan esos videos o por qué no, también hacer que hacer, que es lo que yo hago cuando escucho este tipo de contenido. Y bueno, ahora sí chicos, comencemos con el video del día de hoy. Y antes de comenzar con el video chicos, quiero mandarle un saludo especial y de nuevo agradecerle a mi editora Denise por haberme enviado este suetercito que traigo puesto, que está hecho 100% en Perú. ¡Uh! ¡Aplausos! ¡Aplausos y un saludo muy grande hasta Perú! Denise, ahorita que estás editando este video, muchísimas, muchísimas gracias. No había tenido oportunidad de ponerme este hermoso suetercito porque pues me lo envió en temporada de calor. Pero vean qué bonito se ve, qué hermoso, qué chulo. Muchas gracias. Y ahora sí también quiero invitarlos a que no olviden suscribirse a este canal, a que enciendan la campanita de notificaciones y también a que me sigan en las redes sociales. Por aquí se las dejo para que vean ahí de chismositos y me sigan por allá. Y ahora sí chicos, comencemos con este caso que es, creo que vamos por el tercer caso en el cual hablamos de desapariciones. Y este caso chicos se resuelve, por decirlo así, a mí me quedan un poco de dudas, pero se resuelve más de 20 años después de la desaparición de este niño. El día de hoy nos trasladamos a la mañana del 25 de mayo de 1979 en Nueva York, Soho, ¿ok? En este lugar vivía un matrimonio, Stanley y Julie Pats. Stanley, el padre, un fotógrafo, y Julie, una mujer que tenía una guardería que pues trabajaba desde casa, un daycare, y a la vez pues también era ama de casa y madre. Este matrimonio tenían tres hijos, uno de ocho años, uno de seis y uno de dos. En este caso estaremos hablando del niño de seis años, Ethan Pats. En esta mañana del 25 de mayo de 1979, la madre de Ethan comienza su rutina normal, comienza a alistar a sus hijos para que estos se vayan a la escuela, y también ella se alistaba porque pues estaba por recibir a estos niños, los cuales ella cuidaba en la guardería. Justamente en este día se reiniciaba el servicio de autobús escolar, ya que esos autobuses habían estado en huelga aproximadamente por seis semanas. Y justo ese día se reiniciaba el servicio, y el pequeño Ethan le estaba pidiendo permiso a su madre para que lo dejara caminar él solito como niño grande hacia la parada del autobús escolar. Con anterioridad, los padres de Ethan no lo habían dejado caminar solo a la parada del autobús. De hecho, cuando ocurrió esta huelga de autobuses que duró seis semanas, los padres de Ethan le habían pedido a una vecina que les hiciera el favor de caminar a su hijo a la escuela. Imagínense, pues un niño pequeñito de seis años, como madres, pues siempre nos da preocupación que anden caminando solos por la calle, y más cuando son tan pequeñitos, ¿no? Pero justo en esta mañana, chicos, que este servicio de autobús reiniciaba, el pequeñito Ethan estaba muy, muy como que emocionado, muy entusiasmado de él poder caminar solo a la parada del autobús. Fue tanta su insistencia que de pronto la madre le dice, ok, está bien, te voy a permitir que tú camines a la parada del autobús. Así que Ethan, pues se prepara, se cambia, se viste todo de azul, y llevaba con él una gorra muy peculiar, la cual había, creo que comprado en un tipo, en un tipo Swat Meet. Era una gorra que decía futuro piloto. Él evidentemente tenía en su mente que tal vez en algún futuro, pues quería ser un piloto, ¿no? Pero bueno, se alista, iba vestido todo de azul, la madre le da un dólar para que él se compre una bebida en una de las tiendas que estaban de camino a la parada del autobús. Y así, chicos, la madre sale junto con Ethan hacia la puerta y lo ve caminar y lo ve cruzar la primera calle. Cuando el niño cruza la primera calle, la madre se siente segura de que su hijo es capaz de llegar hasta la siguiente esquina donde él estaría esperando el autobús escolar. La madre en este momento, cuando él cruza la primera calle, regresa a su casa y, bueno, Ethan continúa. No sé si es Ethan o Ethan. Bueno, Ethan, discúlpenme. El niño continúa su camino y llega hasta la esquina donde es la parada del autobús. De hecho, una de las vecinas de esta familia dice haber visto al niño en esa esquina y también un cartero. Esas fueron las últimas personas que vieron a este niño. Finalmente, el autobús escolar hace parada en esa esquina. Los niños se suben, pero Ethan, él no sube al autobús. Ya estando en la escuela, la maestra de este niño se da cuenta que el niño no asistió a la escuela, pero no sé por qué razón no pasa la información a la dirección y la dirección o la escuela nunca informó a la madre de que el niño no estaba presente en la escuela. Llega la hora de salida y el autobús de nuevo regresa a regresar a los niños a esa parada de autobús. Y uno de los vecinos fue a recoger a su hija a la parada del autobús y se da cuenta que Ethan no se baja del autobús y la niña le informa de que no, es que él no asistió a la escuela. Entonces, este vecino, que a lo que tengo entendido, era quien ayudaba a caminar al niño en la escuela cuando estaba la huelga de los autobuses, se pregunta por qué la madre o el padre no le informaron de que el niño no iba a estar asistiendo a la escuela. Cuando pasa el tiempo y la madre, Julie Beke, Ethan no aparece, que no ha llegado a casa, llama a la casa de este vecino para preguntar si ha visto a su hijo. Y aquí es donde la madre se da cuenta por primera vez, por parte de este vecino, que el niño no había asistido a la escuela. Evidentemente, con esta información, la madre comienza a preocuparse porque sabe que algo no anda bien. El autobús ya está de regreso, su hijo no bajó de él y se acaba de enterar de que, de hecho, el niño ni siquiera asistió a clases. Inmediatamente, ella le llama a su esposo, le deja saber lo que está pasando, comienzan a buscar, me imagino, entre los vecinos, amiguitos y demás, preguntando si es que alguien ha visto al niño, etcétera, etcétera. Y cuando no tienen respuesta alguna, deciden llamar a las autoridades. Y alrededor de las 5 de la tarde es cuando las autoridades reciben esta llamada y ponen a cargo a policías, detectives y demás. El detectivo a cargo de este caso, chicos, menciona que en este caso en particular se le hacía algo diferente a otros casos, en los cuales los niños de pronto están jugando en casa de un amiguito o hay mala comunicación entre los padres y los niños de que, ok, tienes o no tienes permiso de ir a tal lado, pero que este caso se le hacía algo extraño y sabía que algo no andaba bien. Entonces, inmediatamente, esa misma noche, comienzan la búsqueda por este niño. La policía e investigadores comenzaron a actuar inmediatamente. Estaban, de cierta manera, esperando tal vez alguna llamada de algún secuestrador, pidiendo alguna cantidad de dinero. De hecho, mandaron a traer estos perros que se especializan en poder olfatear objetos personales y rastrear como que pistas, ¿no? El clima en ese momento era un poquito lluvioso y, de hecho, comienza a llover por la noche y esto, pues, los hizo pensar que tal vez si había algún rastro que los perros pudieran oler, la lluvia lo iba a desaparecer. Esos perros venían como que de otra parte, entonces como que iban a tardar un poquito en llegar a el área. La mañana siguiente pusieron a estos perros a trabajar, se les dio una pijama de Ethan para que pudieran ver, pues, si encontraban algo, pero al parecer no pudieron encontrar absolutamente nada. Los vecinos, noticieros, este fue un caso que también se hizo muy popular, por decirlo así. Los vecinos estaban ayudando muchísimo, poniendo posters, flyers del retrato de este niño. Los noticieros estaban hablando de la situación. Se hicieron unos números telefónicos específicos para que la gente pudiera llamar si conocía de alguna pista, de alguna cosa que hayan visto. Y como en muchos casos hay pistas que no dan a ningún lado, hay gente que llama nada más por llamar. Hay mucha información que tal vez las personas creen que puede dar algo y al final de cuentas no da a nada. Y en este caso hubo muchas personas llamando, diciendo que tal vez vieron esto, que tal vez vieron lo otro. Y de hecho, había personas que decían que habían visto al niño a ciertas cuadras de donde supuestamente él estaba esperando el autobús y demás. Y así pasaron los días, semanas, meses, y no había ninguna pista que llevara a encontrar a Ethan. Y con todo este apoyo que este caso tuvo en aquel momento, fue así como Ethan fue el primer niño anunciado como desaparecido en un cartón de leche. No fue hasta 1982 cuando las autoridades creyeron tener algo en las manos que los podría llevar a el paradero a saber qué fue lo que sucedió con este niño. Se arresta a un sujeto llamado José Antonio Ramos, acusado de querer sobrepasarse con dos menores de edad. En ese momento, este sujeto al parecer como que se dedicaba a vender cositas, cosas usadas, juguetitos, chuchería y demás. Y tengo entendido que vivía como en un tipo túnel, en un tipo túnel de esos, me imagino yo que de esos que puedes ver el final de un lado y el final del otro lado. Y bueno, ese hombre estaba viviendo ahí. Así que las autoridades pues van a indagar en sus cosas y encuentran varias fotografías de niños, güeritos, de ojos azules, que eran muy similares pues a Ethan. Entonces, comienzan también a preguntarle sobre este niño y él dice que pues no, que él nunca ha visto a este niño y que él no tiene nada que ver con la desaparición de Ethan. Pero sí les dice que él sí conoce o conoció a la mujer la cual caminaba a Ethan a la escuela cuando estos autobuses escolares estaban en huelga. Le intentaron preguntar un poquito más a fondo sobre esta mujer y él como que ya no quiso hablar mucho al respecto. Pero las autoridades, bueno, pues se dieron a la tarea de hablar con los padres de Ethan. Los padres dan la información de esta mujer y las autoridades van y buscan a esta mujer para cuestionarle y preguntarle si realmente ella en algún punto tuvo trato con Ramos. Esta mujer dice que sí, que en 1979 cuando ocurre la desaparición de Ethan ella estaba hablando con este hombre me imagino que en plan de conocerse, de salir pero que ella pues para esta amistad o relación cuando ella se da cuenta que el único interés que este hombre tenía en ella era para básicamente acercarse a su hijo pequeño. Y es aquí donde ella para esta amistad porque también se da cuenta de que este hombre se sobrepasó con su hijo. Entonces las autoridades empiezan a ver que aquí pues puede haber algo. Este hombre obviamente no tiene un pasado bonito ha hecho cosas que pues están mal que son indebidas y demás. A este hombre se le mete a prisión por cargos relativos a lo que les acabo de contar pero con otra víctima, ¿ok? Ramos termina en prisión por otro cargo similar a lo que les acabo de contar con otra víctima y bueno, estando en prisión pues continúa la investigación de Ethan, ¿no? Y la persona encargada en ese momento decide ir a entrevistarlo y a buscarlo y él pensaba que lo estaban buscando por otras cuestiones legales relativas a impuestos y comienzan a cuestionarlo. Para esto él no quiso que se le proporcionara un abogado porque según él, mientras estaba en prisión él había estudiado leyes y él podía pues como que abogar por él mismo, ¿no? Y de pronto en esta conversación, en este interrogatorio le preguntan cuántas veces estuviste y ustedes ya me entienden con Ethan y él como que se queda un poco en silencio y demás y decide contar algo que supuestamente no había contado nunca. Él dice que el día de la desaparición de Ethan él vio en un parque que estaba como a cuatro cuadras de la residencia de esta familia a un niño blanco de ojos azules jugando con una pelota. Así que este hombre decide acercarse y decide invitarlo a su a su vivienda para ver televisión y eventualmente pues con el plan de sobrepasarse, ¿no? Él dice que el niño como que no tenía interés en lo que él estaba buscando así que eventualmente lo encamina y lo lleva al subway porque el niño tenía que ir a casa de su tía. Entonces supuestamente lo deja en el subway para que este niño se vaya a visitar a la tía y esta información se la dejan saber a los padres de Ethan y ellos mencionan que en el lugar donde supuestamente este niño iba a visitar a la tía que realmente ellos no tenían familiares en esa área. Entonces como que había un poco de contradicción aquí pero no le querían quitar el dedo del renglón a este sujeto porque obviamente los antecedentes que tenía en cuestiones con pequeñitos pues no hacían dudar mucho de que tal vez él sí realmente tenía algo que ver aunque él siempre estuvo negando que él no tenía nada que ver y que él realmente no puede asegurar que fuera o que no fuera el niño que más que nada él está como que seguro de que no era él y pues que sí lo último que él hizo fue dejarlo en el subway. Con todos los antecedentes de Ramos los padres las autoridades creían que él realmente fue la persona implicada y responsable en la desaparición de Ethan. los padres sentían obviamente con toda razón que tenían derecho a saber qué era lo que lo que pasó con su hijo pero este hombre se le cuestionó un sinfín de veces acerca de lo mismo y él siempre mantuvo su postura con esa versión que él sí vio a un niño en el parque ese día que tal vez pudo o no ser Ethan pero que al final de cuentas como les digo él lo dejó en el subway y eso fue todo. Con este hombre chicos Ramos hay un historial bastante largo el cual no voy a entrar mucho en detalles pero hubo una ocasión también chicos en la cual a este hombre se le ve andar regularmente con un joven que en aquel entonces podría tener la edad de Ethan y era un jovencito que rubio de ojos de color igual que de hecho llevó a las autoridades a pedirle fotos a los padres de cuando eran adolescentes para hacer como una tipo comparación y demás querían saber si tal vez este muchachito era Ethan la persona con la cual Ramos pues se la había visto pero se llegó al punto chicos de que se hicieron pruebas hubo huellas involucradas y al final de cuentas este niño no era Ethan o sea había un parecido pero realmente no era Ethan no entro mucho en detalle de la historia de José Antonio Ramos a pesar de que con todos los antecedentes pudiéramos pensar que sí tuvo algo que ver pero hubo una persona que más delante confiesa saber todo lo que pasó con este niño en el 2010 aparece un hombre llamado Pedro Hernández el cual confiesa que él estuvo a Ethan el día de la desaparición justo ese día en el cual Ethan decide caminar solo a la parada del autobús emocionado contento porque ya se siente como un niño grande ese día este hombre lo estuvo supuestamente con el billete de un dólar que la madre le había dado a su hijo para que se comprara una bebida para la hora del recreo este niño va a una tiendita en esa tiendita estaba Pedro Hernández que en ese entonces tenía 18 años de edad esto fue la confesión que hizo este hombre y en el 2012 él se declara inocente de los cargos que se le imputaron como que decide pedalearle para atrás y siempre no siempre no lo que dije no es verdad aquí tengo una como que versión no estoy muy segura que tan cierta sea pero tengo entendido también chicos que esta confesión se da porque un familiar de Pedro creo que un cuñado de Pedro no estoy muy segura en esta parte va a las autoridades y dice que él sabe lo que sucedió que ya no puede con este peso que tiene y les dice que pues Pedro estuvo involucrado en esto que sucedió con Ethan y es como se da esta confesión pasan los años chicos y entre los abogados de este señor tratan como de que no se le lleve a juicio porque o que se posponga al juicio debido a cuestiones como legales de que no se le leyeron bien sus derechos por otra parte de que este señor sufría como de problemas mentales y demás pero para no hacerles la historia larga chicos en el 2017 a Pedro Hernández se le da cadena perpetua con posibilidad de apelar a los 25 años el jurado en este caso creyó que a pesar de que no había pruebas más tangibles físicas que pudieran tener en manos creyeron que ese debería ser el veredicto final que Pedro Hernández pues si era culpable de la desaparición y en este caso asesinato de Ethan y en este punto los padres de este niño deciden retractarse de la acusación que ellos creían 100% cierta en contra de Ramos a pesar de que Ramos pues tiene un pasado bastante oscuro y bastante feo los familiares los padres de Ethan al escuchar esta confesión de boca de Pedro realmente comienzan a creer que José Antonio Ramos realmente no tuvo nada que ver con con su hijo y que si tal vez ese día justo el 25 de mayo de 1979 si Ramos se encuentra en el parque con un niño pero ese niño no era Ethan entonces que realmente esta versión que él siempre mantuvo constante y sonante que lo más probable es que sea real y bueno mientras tanto de este otro lado tenemos a Pedro Hernández con esta confesión que de hecho si la quieren escuchar ustedes un poquito más a detalle la pueden encontrar aquí en YouTube yo escuché parte de la confesión de este señor y la verdad que habla con no sé yo lo sentí como que de una manera muy desquitada de la pena como que muy fríamente como que o no pues sí entró a la tienda le ofrecí una bebida y bajé al sótano de la tienda y él me siguió supuestamente a lo que él dice él bajó al sótano por el refresco la bebida este niño lo sigue y es ahí donde se lleva a cabo lo que les acabo de contar supuestamente ese señor lo pone en una bolsa de basura y lo bota y esta confesión es muy fría es muy fea si quieren escucharla como les digo háganlo él dice también en esta confesión que yo escuché que lo es y lo pone en esta bolsa y cuando lo pone en esta bolsa él de cierta manera comienza a ver movimiento que él no sabe qué pasó con esa bolsa cuando él cuando él la bota que cuando él la bota había movimiento en la bolsa quién no sabe si alguien la juntó qué pudo haber pasado o sea habla como de que ok yo hice esto pero cuando yo dejé la bolsa había movimiento y lo que haya pasado después yo no sé o sea muy extraño muy ay no sé chicos algo muy espeluznante de escuchar para cualquier persona y más para los padres de este niño que dato curioso chicos antes de que saliera la confesión de Pedro cada aniversario de la desaparición me parece que cada aniversario sí es cada aniversario o era cada navidad no recuerdo lo que leí pero bueno una de dos no sé si en cada aniversario de la desaparición de su hijo o en cada cumpleaños o en cada navidad este los padres le hacían llegar una tarjeta a José Antonio Ramos con el flyer el poster de de su hijo como desaparecido donde le preguntaban qué hiciste con mi pequeño hijo algo muy triste chicos algo muy este ay no sé chicos estos casos de verdad que lo dejan a uno helado o sea de cómo puede haber personas capaces de tanta maldad chicos de tanta 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 maldad o sea de verdad y bueno esto este resultado esta información esta confesión se da muchísimos 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 años después de la desaparición imagínense chicos pensar después de haber escuchado esta confesión que desde el día número uno momentos minutos tal vez después de que tu hijo parte la esperanza terminaba ellos los padres mantuvieron la esperanza por tantos años sin saber que momentos después esa esperanza ya era nula no existía pero bueno chicos este caso termina así este caso de cierta manera ayudó a a mejorar lo que es la técnica las cosas por hacerse a la hora de buscar niños desaparecidos una tragedia que de cierta manera trajo un poco de luz en estas situaciones que como les digo mejoró ciertas cosas trajo luz y demás no entonces pues con esto nos quedamos chicos espero que este caso les haya gustado si tienen sugerencias de casos déjenmelo saber en la parte de los comentarios recuerden que los quiero muchísimo cuídense cuiden a sus familias no olviden suscribirse a este canal dejar esos deditos arriba los quiero y nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.